¿Cuánto alaba el Señor en este lugar? Tanta mañana que despierto, bienvenido en ti Estás, Señor, en cada espacio de mi ser Solo vivo hoy para adorarte Cantaré de tu amor, de lo bueno que eres tú Cantaré de tu amor, de lo bueno que eres tú Por ti yo, por ti yo, por ti yo, si no te entero Bueno, eres mi amigo, mi fastidio, si no te entero Bueno, 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 bueno Tanta mañana que despierto, bienvenido en ti Estás, Señor, en cada espacio de mi ser Solo vivo hoy para adorarte Cantaré de tu amor, de lo bueno que eres tú Cantaré de tu amor, de lo bueno que eres tú Por ti yo, por ti yo, si no te entero Bueno, eres mi amigo, mi fastidio, si no te entero Cantaré de tu amor, de lo bueno que eres tú Cantaré de tu amor, de lo bueno que eres tú Cantaré de tu amor, de lo bueno que eres tú Cantaré de tu amor, de lo bueno que eres tú Jesús es Dios, te bendeciré, te amaré, solo a ti te voy a dar Por ti yo te veo, si no te tengo, eres mi amigo, hijo es mío, solo si no te tengo Por ti yo te veo, si no te tengo, eres mi amigo, hijo es mío, solo si no te tengo Por ti yo te veo, si no te tengo, eres mi amigo, hijo es mío, solo si no te tengo Por ti yo te veo, si no te tengo, eres mi amigo, solo si no te tengo